Porque siempre te acompaña en todo momento su presencia, lo hace ver como un miembro más de la familia. En Centro Médico Veterinario de Alta Especialidad cuidan a tu mascota, con la tecnología más avanzada única en su género y un amplio conocimiento de su personal altamente calificado. Porque en el Centro Médico Veterinario de Alta Especialidad no suponemos, analizamos.